El coronel Juan Silva Bocanegra con la señora Kimberley Silva y los amigos de Off the Tribe Mission y Rega Sur Family lograron culminar la construcción de la nueva vivienda entregada en donación a una familia en extrema pobreza. Vamos a ver la comparación como lo es. De acá recibe el agradecimiento y pedir a Dios que el coronel Juan Silva Bocanegra, todo su equipo de trabajo, su equipo de apoyo que tienen, les dé muy buena salud y sigan apoyando a los que menos tienen. Se entregó una casita de madera, dándole y mejorando la calidad de vida de esta familia. Donde que muchas veces, siempre digo yo, no llegan las autoridades de los funcionarios, ni el Estado, pero está Juan Silva Bocanegra. Hay que compartir el buen trabajo de estos samaritanos del apoyo social, de estas personas que siempre están mirando a las personas que menos tienen. Se desviven haciendo esta labor filantrópica, esta acción altruista con las personas de pobreza y extrema pobreza, amigos triventes, a nivel del país y en otros lugares, también de otros países, amigos triventes. Off the Tribe Mission y Rega Sur Family, con el señor Juan Silva Bocanegra, lograron culminar la construcción de una nueva vivienda que fue entregada en donación, que además estaba implementado con camas, colchones, cortinas y luz eléctrica. Claro que sí, siempre agradeciendo a Dios por delante. Off the Tribe Mission, Rega Sur Family y el coronel PNP Retiro, Juan Silva Bocanegra, siempre llevando ayuda y esperanza a las personas que menos tienen. En un trabajo conjunto de Off the Tribe Mission y Rega Sur Family, lograron culminar la construcción de una nueva vivienda que fue entregada en donación a familias en total pobreza extrema y abandono. Del trabajo conjunto de Off the Tribe Mission y Rega Sur Family, que han logrado culminar la construcción de una nueva vivienda que fue entregada en donación a una familia en total extrema pobreza y abandono. Ahora con esto les ha cambiado la vida, están contentos, se le han implementado camas, colchones, cortinas, hay luz eléctrica. Recuerden que esto ha sido con el convenio y el binomio Off the Tribe Mission y Rega Sur Family. El coronel en retiro, Juan Silva Bocanegra, acaba de ya cumplir con una promesa hecha a una familia pobre, de construir una vivienda digna, porque esta familia estaba viviendo en extrema pobreza. No podían quedarse de brazos cruzados. El coronel Juan Silva Bocanegra y la señora Kimberly, que son unas personas muy humanitarias, y poder darle una vivienda digna a esta familia en un lugar de esta parte de la Amazonía. Este es un día muy especial para nosotros, para Off the Tribe Mission y para todas las personas que nos han apoyado para hacer realidad un sueño, un sueño de esta familia, una familia de gran necesidad y extrema pobreza. Nosotros ahí los conocemos hace muchísimos años, hemos estado siempre viniendo, trayéndoles ayuda, pero queríamos también completar una ayuda muy, muy especial, que en realidad, este es un caso singular, en la cual hemos podido hacer la construcción de esta linda, linda vivienda, para acá para Milagros y sus hijos, su esposo que está trabajando, por supuesto, para que ellos puedan alimentarse, su hija mayor, Yuyín, que lastimamos mucho, se encuentra ahorita en el colegio, pero hoy día hacemos la entrega final de esta gran obra, de este gran trabajo que hizo hace poco Raga Surf Family, que estuvieron acá con nosotros y ahora ya se encuentran en Estados Unidos, le mandamos un abrazo hasta allá y acá son gran sonrisas de milagros por su familia, de por fin tener una casita donde ellos poder estar. Esta fue nuestra promesa, que hicimos hace muy poco, en este momento va a recibir la llave de su casita, que desde el día de hoy, desde el día de hoy, ya van a pasarse y van a vivir acá en su nueva vivienda. Milagros, esto es para ti. Gracias. Con mucho, mucho amor. Agradecerles a todos, el gran amigo coronel, a la señorita Kimberly, al pastor y al joven Carlos. Agradecerles a todos por la ayuda que me dieron. Mi sueño se hizo realidad en una casa. No pude vivir con mis hijos y me siento muy feliz. Mi hija no está presente por motivos de estudio, pero ella se siente muy feliz de pasarse a su cuarto. Me siento muy emocionada y gracias por todo y Dios los bendiga a todos ustedes. Y les espero otra vez en una casa nueva. La diferencia, donde vivían y donde están ahora. Están muy felices de tener su nueva, están muy felices, muy felices de tener su nueva casa. Milagros, entonces ya su nueva casita. Que Dios los bendiga. Esta es una acción valiosa de ayuda al prójimo. Qué bien, qué bonito mejorar la calidad de vida, es la mejor satisfacción, la solidaridad. Qué bárbaro, Dios mío. Gracias, una vez más, a nombre de Plataforma Informativa, mi querido coronel Juan Silva Bocanegra, señora Kimberly Silva, los amigos de Off the Train Mission y de Orrega Sur Family, que siempre están apoyando a los que menos tienen. Qué buena acción que viene haciendo, pues, estos grandes seres humanos, ¿no? Estas personas que realmente, pues, hacen esta labor, ya tienen un pedacito en el cielo, un lugar, un espacio en el cielo, amigos. Eso es algo muy especial para Off the Train Mission, para la señora Kimberly, y para también nuestro gran amigo, pues, el coronel PNP en retiro, Juan Silva Bocanegra. Ahí está, pues, el apoyo de la señora Kimberly y el coronel en retiro, Juan Silva Bocanegra. La señora Kimberly y el coronel en retiro, Juan Silva Bocanegra.